bienvenidos amigos y colega gamers a un nuevo vídeo hoy vamos a estar jugando al fifa 23 en la full champion llegué a nueve victorias y la tengo complicada para llegar a las 11 por lo que pueden ver que es el rango habitual que llegó pero bueno fue complicada tuve errores de conexiones en partidos y bueno todo llevo a esto así que me van a acompañar a jugar estos tres partidos o uno solo o dos dependiendo del resultado que toque cuáles son las recompensas de los talks de la liga española que nos dan por lo que pueden ver para apreciar este es mi equipo un equipo bastante interesante que costó armarlo a puro pulmón como se diría necesitaría que me toque un militao por ejemplo pues una lástima tener a modric afuera pero bueno es lo que hay lamentablemente ramos también me tiene un puntito acá así que bueno este es el equipo que tengo que es interesante para un punto de vista me gusta como juega in game juego 4-4-2 que es la formación más habitual creo que yo ya que más juega la gente así que bueno me van a acompañar a ver cómo nos va en un partido de un champion para intentar llegar a las 11 victorias que insisto la tengo complicada vamos nomás a buscar un partido justamente jugamos a un usuario de twitch un partido serán de caña que tenemos por delante y sorprenderlo con un ataque espectacular así que la recuperación no falta bueno el resultado de un juego me cobró mancha nomás pero bueno ahí va perdón y la marca titulares de los locales bajo palos y vamos a trabajar junto a sergio ramos y vamos a soltenderlo y arriba marco rojo formará con eric cantona muy bien Muy bien Trippier Bajo palos De vuelta Uy, no te la puedo creer Ataja donde el arquero Vamos a tirarlo con Royce Tiro de esquina justo al corazón Del área No se puede creer Arranqué con un poquito De mala suerte Ringamos Y el 1-4 Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien Trippier No lo deja pasar Los truches Bien Ramos, bien Ramos Uy, la regaló Ramos Increíble Uy Me salvó la vida Me salvó la vida Alisson Tsunami de oportunidades Vamos 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 Aprovechemos la velocidad de él Para salir de contra Muy bien Fischenco De vuelta Ay, no se puede creer Se va el lateral Y no al córner El lateral complicado Nuestra de vuelta Nuestra de vuelta Fueron complicado para salir Se ha quedado con el balón Bien, Berlingham Uy, la perdió otra vez Me cobra falta Me cobra falta Mía Ah, bueno Insólito Bien, bien, bien Está Parejo el partido En partes Ahí lo podemos sorprender Con Royce Royce lo perdió No se puede creer No se puede creer Royce No se puede creer Primera llegada Clara me invoca Eso pasa en este juego Cuando no puedes hacer el gol Cuando atacas bastante Que te llegan a ver Si te sorprenden Me suele pasar eso Debo decir Vamos, saca Vamos Intercepta del balón Claro Propósito de técnico Seguir en ataque Bien, saca Son Gol Bien, son Vamos, carajo Capacidad de mantenerse En el partido No se les alejaron Estamos en la historia Con el punto de vista Merecido empate Bien, ahí Casimiro Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Está ayudando Ay, me tapo justo Lo estaba esperando Para que pase Para que pase Obviamente Tichenko Vamos con él Vamos con SOM Al cantonada Cantonada Despecho Cantonada Vamos Vamos Canto Nada más Damos vuelta A la historia Vamos 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 Muchachos Vamos Hay que poner más huevo Bien Tichenko Epa Abajo 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 Se gana La amarilla Amarilla Para el niño Torres No más Aguanta Ramos Muy bien A ver si podemos Sorprender Por acá Con Saka Hay que dormir No se puede creer Salvamos de milagro Muchachos Nos salvamos de milagro Hay para Poderse Volta Royce Muy bien Muy bien Sariva Le regalo Tripear Nomás Bien Le pegan A Roy Con el punto de vista Pero Una recuperación De Casimiro Vamos Vamos Cantona A ver Roy Y Oh Vamos 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 Buena pelota De Cantona Y Royce No se la pierde Aprovecha Y se pone arriba Por uno más Perro Y por ahora El marcador Tres Ah Que cobrona Vamos muchachos No hay que quedarse Ahí está Ahí está El niño Se acercarán Al rival Uy Ahí me salvé Con el Orsay No más Muy bien Una salida Ahí Firme Muy bien Royce Ahí me la tapó El arquero No más Muy buen remate Me gana el arquero En la salida A ver Son Ahí Son Otra vez En la barrera La marca ahí Sin señales Final del programa Chico Ganamos 3 a 1 No más Partido Que empezó Siendo complicado Nos habían puesto Uno arriba Pero bueno Nos logramos acomodar Y vamos a ver No más Que pasa En el segundo tiempo Tratar de Aguantar el resultado Porque no Podemos un poquito Más arriba Lo voy bien al equipo Firme A ver A ver Casimiro Que intenta Buena baja Me encanta Nada Me gusta Bien Royce A ver Saca Muy bien Muy bien Muy bien Saca Perlingam Y el malo Si hacemos un gol Si yo macho Creo que estamos Más aquí Tengo un peluche Muy bien Muy bien Sicheco Perlingam Y lo salva El arquero No más Muy bien Me gustó El equipo Me gusta Cómo está Jugando Uy Casi Más Moja Ramos En la altura Ahora Ramos Un jugador Gladiado En la altura Es temible Un 5 Firme Muy bien Royce Pone pausa Se vendrá algún cambio En el rival Vamos A ver Yo por ahora Sigo con lo que tengo Está jugando bien El equipo Y rindiendo Así que No habría por qué Cambiar algo Claramente A ver A ver A ver Dos cambios El buen niño Un buen tema Uh Otro abra EIbraham Que es un jugador Muy interesante Rápido Busa Diaby Bien raro Se lo comió Perfecto Vamos Acabamos Ay No se puede Creer Como no me la pude Llevar Muy bien Ramitos Querido Está un poco mejor Con los cambios Me parece Rival Hay que dejarlo No hay que dejarlo No hay que dejarlo Uh Eh Eso nada No fue nada Eso Muy bien No se puede creer Señora Sí señor Eso se llama Me la suerte En mi cama No se puede creer Por Sainz Se complicó el partido Mi punto de vista Se complicó el partido Epa Estaría agresivo El rival En segundo tiempo A ver Son Cantona Oh Tuve un poco de fortuna Ahí con el rebote Pero Hay que aprovechar Todo lo que viene Vamos a ver Muy bien Muy bien Son Dalsarielo También No sé si sigue Me parece que no Realmente no sigue Ahí se viene La transición A toda velocidad Ahí están Buscando aprovechar La ocasión Y hasta acá Terminó todo Una lástima Tendrá que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Uy Nos comemos El gol Se atacó fuerte Hay bro Descuenta No más Para que esto No se arriten Al rival La próxima Póxima pausa Me parece que es hora De meter los cambios No más Con un poco de respiro El equipo No se puede creer Señores señores Empata el partido Diabli Me quedé yo Hay que decirlo Vamos a meter a Isaac Jalan arriba Vamos a poner a Payet De costado Se va a ir Casimiro Un poco de verticalidad Medio campo Y se va a venir Gareth Bale De costado A ver si logra Tengo un poco de firmeza El equipo Arriba Se quedó En el segundo tiempo Sus cambios Mejor una mala pasada Realmente Vamos con Gareth Ahí lo tiene El balón es suyo Vamos ahí nomás Con Ramitos Que se anima Ay no se puede creer Bien 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 Se puede creer En 10 minutos Se termina todo Y llegó a la pelota Y le costó mucho Ahí viene la ofensiva Del Sporting No se puede creer Señores No me la puedo creer No me la puedo creer Como me dio vuelta Hay que decir Que fue total mérito Del rival Quizás me confié Y fue jugó mal Pero bueno No me rindo Vamos 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 a Gareth Bale 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 Así es el FIFA Nos quedaremos con las 9 victorias Estas son las recompensas Y vamos a ver Que nos toca nomás A ver, a ver, a ver Vamos con el sobre de más 84 Entre unos dos jugadores Bueno Salah no está tan mal Y a ver, a ver, a ver, a ver Acá es lo que me interesa a mí A ver, a ver, a ver Que salen los rojitos Vamos a Gareth Bale Calim nomás Me gusta para el equipo Calim Benzema Tremendo refuerzo Con mi punto de vista No sé qué opinan ustedes Pero al menos es un refuerzo De puta madre Bueno No está tan mal Y que me haya quedado un nuevo entonces, eh Me pone contento Vamos a ver Que toco en el resto de los sobres A ver acá No son una gran cosa estos sobres Pero bueno A ver que sale Bueno, primero el sobre Bueno, bien Mejor 86 Para CBC Va como piña realmente Donde está la venta Y El último sobrecito A ver, a ver Pacte Jor Especiales Jumbo A ver A ver Que sale acá Bélgica Bueno Nada más las recompensas Me conformo Por haber quedado en la nube Realmente Súper contento Vamos a hacer juntos Me van a acompañar Con los jugadores que tengo Estaba haciendo para la mejora de Un ídolo Acá no Un ídolo de 90 Me falta un sobrecito El 87 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a mandarlo así nomás A ver Que ídolo nos sorprende Espero que sea una buena Porque realmente Como vieron Se dieron muchos jugadores interesantes Vamos a abrir el Más tranqui primero A ver Bueno Bien El 84 Hernández Vamos por el ídolo A ver Vamos a cruzar los dedos Vamos nomás A ver Es de FUD Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No sé si es de los mejores Pero Es un jugador muy interesante Lo voy a probar Realmente Me llama la atención Probarlo Así que bueno queridos amigos Llegamos al final del video Gracias por acompañarnos Nos vemos en un próximo gameplay Un saludo grande para todos